Por lo general cuando uno va a un club nuevo siempre va a sumar, a insertarse en lo que ya prácticamente está armado. Muchos de los clubes a principios de año suelen armarse, o sea, se desarman y a la vez se arman con muchos jugadores que se van y que se vienen. Y lo ideal no es que pase eso, lo ideal es mantener una base, que el mantener la base o hacer 5 o 6 rotaciones es lo que considero que después te genera buenos resultados. Y ha pasado ahora con Guayaquil, o sea, no es que este año se han ido demasiado jugadores, se mantuvo la misma base que hizo un buen segundo semestre. Y bueno, y nosotros junto con Gaby Marquez, Gaby Ceballos, que llegamos, bueno, es nosotros adaptarnos a ellos y bueno, sumar desde nuestro lugar, ¿no? Principalmente lo más importante es el trabajo, ¿no? ¿Cómo ha leído estos primeros trabajos con el grupo? No, 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 la verdad que recontento, bueno, después de... Pregunta clave aquí es, Matías, ¿lo llamó el equipo azul? No, 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 el equipo no. ¿Qué lucha barcelonista se preguntaba eso? No, 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 no me llamaron, no, no me llamaron. Es lo que te digo, también hay demasiado... Ese respeto, ¿no? Ese es un futbolista que se identificaba mucho con el equipo contrario, entonces. Pero que también es un poco difícil poder llegar de esa manera al equipo contrario, que es el rival de Pati. Claro, pero bueno, también es... Es posible, se ha pasado. Pero sí, bueno, pero no sé si con jugadores que han estado tanto tiempo en un equipo, pero bueno, era obvio, no hace ni falta también por ahí decirlo, o sea... Matías nunca se le pasó por la cabeza. O sea, no, 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 yo obviamente ya ahora, también al final de mi carrera, no iría a Emelec. Matías, cuando tú le anunciaste al club, a Barcelona, de que quería seguir jugando, no hicieron el intento para decir, entonces Matías, si no quiere entrar en otro puesto de directiva, que es igual como jugador. No, 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 y es respetable y yo también lo entendí, o sea, no todo es para siempre, o sea, también igual siempre me trataron con respeto y uno tampoco se tiene que enojar porque por ahí no escucha del otro lado lo que le gustaría escuchar, ¿me explico? O sea, la verdad que tuvimos dos reuniones con Elueto, con Aquiles, ellos me plantearon su idea de que les encantaría que siga en el club, desde el lugar me dieron la posibilidad que elija yo qué quiero hacer, pero quizás como jugadores, dentro del plantel buscaban otra cosa, o sea, también renovar un poco con gente un poco más... Darle más chance a la gente joven. Claro, un poco más la gente joven y es totalmente entendible, por supuesto, o sea, y está perfecto. O sea, como tú me dices, no estás pensando en el futuro, pero tal vez tú ya te has planteado qué quisieras hacer, tal vez, cuerpo técnico o algo diferente. No, por supuesto, o sea, claro, yo te decía en el día a día como jugador, ¿no? Como jugador, después proyectando mucho más adelante, a futuro, sí me gustaría seguir ligado al fútbol, que es mi pasión, y me gusta más desde el lado de dentro del campo de juego, ¿no? Y obviamente uno ya después... ¿Como director deportivo, tal vez? Como director técnico me gusta. ¿Como director deportivo? Sí, sí, director deportivo, me gusta más estar en el día a día, en la planificación, en los trabajos.